Es pues la fe, la certeza de lo que esperas, es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir, el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo, es pues la fe, más valiosa que el mismo. La fe te sostiene, mirando hacia el frente, por la fe lucha fuerte, quien espera algo más. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces, la fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas, y no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar, y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan, es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir, lo que no has producido, la fe te abre el camino, hacia tu libertad. Por la fe, levántate y anda, por la fe extiende tus alas, nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces, la fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas, y no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar, y lo haremos cantando. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces, la fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas, y no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar, y lo haremos cantando. Oh, oh 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 Gracias.